Y sentimos con tanto orgullo que vamos a jurar nuestra bandera. ¿De qué escuela sos? San José Obrero. ¿Viniste con tus compañeros también, la maestra? Sí. ¿Y cómo se vinieron preparando ustedes también? En tu caso, ¿cómo te llamás y contanos qué sentís ahora que vas a jurar la bandera? Me llamo Camila y estoy muy emocionada por jurar la bandera. Vos, mi reina, contame. ¿Cómo te sentís? Bien. ¿Escuela sos? ¿Te acordás? Escuela privada de San José Obrero. Bueno, a ver, contanos vos también, sos de la misma escuela, se está riendo. Sí. ¿Cómo te sentís ahora que vamos a jurar? Bien. ¿Te prepararon mucho tiempo? Sí, practicamos mucho. ¿Tu mamá y tu papá vinieron también a ver? Sí, ellos están allá. Muchas gracias. ¿Handa en el pecho con santo orgullo? ¡Sí! 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 ¡ino! ¡Sí! 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 ¡Sí!